Nos vamos a ir a Fray Luis Beltrán ahora y nos vamos en vivo porque hay una protesta de trabajadores allí. Ahí trabaja Daniel Amoroso. Hola Dani, buen mediodía para vos contarnos. Adelante Dani. ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos aquí en la Ruta 11. Puntualmente en lo que es la Avenida San Martín y General Sabio se ha instalado una carpa y están los trabajadores cortando la ruta porque ha habido 7 despidos de trabajadores de planta permanente de la municipalidad de Fray Luis Beltrán. Estamos junto a dos de las trabajadoras, junto a Silvana y junto a Eliana. Silvana, ¿qué fue lo que pasó y cuándo? El 5 de enero de este año recibimos la notificación de parte del intendente de que éramos sesanteados. 11 trabajadores éramos. Hoy estamos reclamando 7 porque algunos tomaron otros compromisos y no están acá, pero éramos 11. Y bueno, todo sorprendido, ninguno esperaba esta medida. Y desde entonces estamos tratando de que nos reincorporen, estamos luchando. Eliana, trabajadores de planta permanente, ¿cuál es el argumento que tiene la municipalidad? Bueno, básicamente el argumento es que ninguno ingresó por concurso, pero la verdad es que es un argumento muy débil porque en la municipalidad de Fray Luis Beltrán, creo que en toda la provincia, ninguna municipalidad ingresaron por concurso. Y de hecho, de ningún trabajador que haya ingresado por concurso en esta municipalidad, solamente nos despide a nosotros. Así que creemos que claramente es porque ingresamos en el gobierno anterior, que es un gobierno opositor al que está actualmente. Desde enero hasta el día de la fecha, ¿cuál es la situación de ustedes? Económicamente, y estamos todos sin trabajo. Tenemos compañeras que son jefes de familia, que viven con sus hijos solamente y no tienen aportes de parte de su pareja. Particularmente yo tengo a mi marido que trabaja, pero bueno, yo contaba con este ingreso mensual y hemos tomado compromisos a los cuales ahora no podemos afrontar porque no tenemos el salario que yo tenía mensualmente. Jesús Monzón, ¿cuál es la posición que han tomado los trabajadores municipales de Fray Luis Beltrán y puntualmente hasta del cordón industrial? Porque vemos que están siendo apoyados también por otros trabajadores. Bueno, nosotros en este conflicto estuvimos en conciliación obligatoria, el plazo que corresponde, los trabajadores volvieron a sus funciones. Hace dos semanas se terminó la conciliación, el intendente lo despidió nuevamente. Y bueno, estamos al frente de este conflicto con la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales. Hoy hicimos un plenario de secretarios generales y obviamente se decidieron tomar medidas a nivel provincial. En apoyo a estos trabajadores con estabilidad, siete trabajadores despedidos sin ningún tipo de motivo, sin darle lugar a la defensa, sin hacerle sumario. Así que preocupado por la posición que ha tomado el intendente municipal de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli. Claudio León y usted como titular de Festram, ¿qué es lo que tiene para decir acerca de cuáles serán los próximos pasos que se den? Bueno, lo que a nosotros nos preocupa es volver a repetir una historia de un cordón industrial tan importante para Santa Fe, que volvimos a sufrir la crisis y que lamentablemente tenemos intendentes, como el de Fray Luis Beltrán, que no entiende lo que estamos viviendo los argentinos en un proceso de ajuste donde ya ha habido muchos trabajadores despedidos en esta región y que está violando un derecho a la estabilidad laboral garantizado por la Constitución, que nosotros esperábamos que el conjunto de los intendentes tomara junto con nosotros la responsabilidad de defender los recursos de la provincia, la fuente de trabajo, el desarrollo que se está perdiendo en un plan de ajuste que viene acompañado de medida del Fondo Monetario Internacional y que evidentemente esto a nosotros nos pone en estado de alerta. La solidaridad con las compañeras, pero además la puerta abierta al despido de miles de trabajadores municipales. Por eso nosotros vamos a llevar adelante un plan de lucha provincial en defensa. ¿Hay decisiones para el próximo miércoles y para el otro miércoles, para dentro de 15 días también? Avanzamos con una movilización, vamos a convocar a las delegaciones de todos los sindicatos municipales, por supuesto también van a acompañar a otras organizaciones sindicales, y el día 8 con un paro de 24 horas, que de acuerdo a cómo esté planteada la situación, será un paro total o un paro activo con movilización también. Pero eso se va a resolver en función de esperar que el intendente revea en la posición que ha tomado y nos ha llevado tanto tiempo mantener la responsabilidad del diálogo y buscar caminos alternativos. Lamentamos tener que llegar a este punto, ¿no? ¿En la zona hasta cuándo va a seguir cortada la ruta? Nosotros vamos a estar con este corte, suponete, a lo mejor una hora más. Le pedimos disculpas al vecino de Frailius Beltrán, pero bueno, no nos va a quedar alternativa con un intendente intransigente que no ha querido solucionar este tema en una mesa de negociación. Muchísimas gracias a todos. A vosotros. Bien, hasta ahí la palabra de dos de las empleadas despedidas, más la palabra de Jesús Monzón, Claudio León y de la Festrán, hablando acerca de lo que será una medida que se va a llevar adelante el próximo 8 de agosto, en donde habrá un paro de 24 horas por parte de los trabajadores municipales de la provincia de Santa Fe. Gracias, Daniel. Volvemos con vos en cualquier momento. Gracias, Daniel. Una hora más para toda la gente que pasa por la zona. El corte va a permanecer allí donde está. Muchas gracias.